¿Qué le dices Zofar? Job, si es que lo que has hecho no tiene nombre Resulta que te crees más justo que Dios Pues has pedido a Dios que ha hecho esto contigo Termina Zofar Y viene el infarto Déjame, déjame, viene el infarto Si es que has dicho a Job ¿Quién me da una silla que contiendo con Dios? Yo me encuentro que sería muy pasaje Pero ellos lo dicen Has dicho, ¿Quién me da una silla que contiendo con Dios? Él coge el tercero Y el Iún que era el más joven espera que el tercero termine Y cuando el tercero lo ha golpeado todo cuanto ha querido Viene el Iún que era el más joven Y dice Perdónenme las canas Es tu almente misma Pero yo por ser más joven me callé porque dice Dice, dije yo en mi corazón Los ancianos declararán conocimiento Porque con las canas está la sabiduría Pero viendo que ustedes no le convencen a ustedes Dejenme a mí que conmigo también habita la Omnipotente Y yo también tengo sabiduría Y le dicen ¿Quién eres tú para que Dios no te azote? ¿Algo habrás hecho? Pues eres justo y santo Y no castigas sin causa Atajo de mentirosos Que hablaban de Dios sin conocerlo ¡Aleluya! Hablaban de Dios sin conocerle Hermano, me parece que es mucho atreverte a decir eso Ahora te demostraré por qué lo digo Ahora te demostraré que la Biblia lo dice Que no le conocían Pero defendían a Dios Tú lees sus capítulos Mira cómo defienden a Dios Y ahí demuestran su ignorancia Porque nadie demuestra más El no conocer a Dios que aquel que quiere defenderlo Pues que el que conoce a Dios sabe que Dios se defiende sol Termina el uno de coger otro Le revienta el otro Cuando han terminado los cuatro De pisotear de todo cuanto han podido Job sigue andando En ese camino de trato Pero andando Caído pero con los ojos abiertos Y solo dice una cosa Después de tanto decirle Todos Job dice Se dirige a Dios y dice Dios Enseñame tú lo que yo no veo ¡Aleluya! Y si hice mal No lo volveré a hacer más Está diciendo Dios Igual es verdad lo que estos dicen Seguro que es verdad Que yo he hecho algo malo Y por eso me ha venido esto Pero Señor Dime tú ¿Qué es? Porque yo no lo veo No sé lo que es Enséñame tú el mal Y ya no lo haré más Solo dice Os diré una cosa Valores Quien viera que yo estuviera En vuestro lugar Dice Y ustedes en el día Porque yo también multiplicaría Palabras sin número Dice Pero no obstante Solo les digo una cosa Yo sé que mi Redentor Viva Amén 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 Dice Iglesia Abre tus ojos Y no te dejes impresionar Por los bien hablados Maduren de una vez Amén Y sepan discernir Entre lo que es una palabra de Dios Y entre lo que es una verborrea humana Amén Amén Distingan entre lo que significa Estar hablando una palabra de Dios Y hacer un exégesis Del universo Amén Distingan entre lo que es la palabra de Dios Y contar una historia de la mitología griega Que no son otra cosa que demonios Distínganlo ¿Para qué haces? Cuando han terminado Todos Dice mi Biblia Terminan dos minutos Dice mi Biblia Y apareció Dios En un torbellino ¿Saben lo que es? Como que se está diciendo Y el telón Se descubrió el telón Y Dios apareció en escena Y apareció Dios En un torbellino Y dice mi Biblia que va donde Job Y le dice Job Mi siervo Voy a hacerte una pregunta Aquí es donde yo digo Aquí es donde yo digo que no conocían a Dios Dice Job Mi siervo ¿Quiénes son esos? Que oscurecen el consejo Con palabras sin sabiduría Tú mira cómo hablas Tú mira cómo hablas Mira qué gloria Hermano Mira cómo hablas Dice Dios Palabras sin sabiduría Lo dice Dios Y dice Dios ¿Quiénes son? No los conozco ¿Los conoces tú Mi siervo? Yo no sé quiénes hombres Y hace un minuto Estaban defendiendo a Dios Pero Dios no los conoce Y es que una cosa es hablar de Dios Y otra es que Dios hable por ti Sí, sí Escúchame esto hermano Escúchame esto Puede que esto me cierre Me cierren los púlpitos Pero no importa Tenemos un ejército de hombres Pasando por los púlpitos Ajotando a la iglesia Que no conocen a Dios Y ahora con todos ustedes El gran siervo de Dios No sé qué, no sé cuánto Glorias de hombres Que Dios no le conoce Hermano, es que eso Hermano, es que todos somos Siervos de Dios Hermano, no es verdad ¿Quién te ha dicho eso a ti? ¡Aleluya! Hermano Todos los que suben por el púlpito Hermano Predican palabras de Dios No es verdad Ojalá fuese verdad Pero no es verdad Todos los que subimos por el púlpito Hablamos de Dios ¿Cómo podrá estar hablando el Espíritu de Dios Cuando está hablando de falsa doctrina? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo podrá estar hablando el Espíritu Santo? No, lo está usando Dios ¿Cómo? El Espíritu Santo se contradice a sí mismo El Espíritu Santo no golpea la palabra ¿Cómo puede estar hablando el Espíritu Santo? Por alguien que está golpeando la doctrina Por alguien que está cogiendo a la iglesia La está complejando Y sumergiéndola en un complejo Y neutralizándola Cuando la Biblia dice ¡Ande! 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 ¡Vamos! ¡Ande! 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 Escuchenme esto. Yo perdonaré el pecado de ustedes cuando mi siervo ore por ustedes. Porque aunque he caído con los ojos abiertos, y está andando en mi plato, está andando y yo los digo, y aunque aparentemente se han caído entre los ojos de todos, no obstante está en pie delante de un niño. ¿Por qué te preocupas tanto del aplauso de los hombres? ¿Por qué eres tan cobarde que esperas tanto el apoyo humano? ¿Pero por qué te entristeces tanto cuando los hombres no te aplauden? ¿Pero quién es el que te sostiene? Porque buscas tanto que la gente te diga y te valore y te ponga, ¿pero por qué? Si es Dios quien te sostiene. Si es Dios quien te va a invitar. Y si luego vienen bendiciones y reconocimientos y todo eso que a todos nos hace bien, por gloria a Dios. Pero si no vienen, no me voy a hundir, porque es Dios quien me sostiene. ¡Si! 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 Dios, está cansado. Estamos en una actitud sedicante a la que tenía Israel. Fiestas, tabernáculos, sacrificios, procaustos, fiestas solemnes, días de reposo, santifiquen el sábado, vengan al anzolí, traigan todo, no pesen los sacrificios. Una actividad constante, pero Dios dice, basta, estoy cansado, me habéis perdido entre tanta fiesta, entre tanto día de reposo, dice, vuestros días de reposo no los aguanto. Vuestras lunas nuevas, vuestros días de reposo, dice, vuestras fiestas, vuestras fiestas solemnes, son abominación, no la soporto. Porque os habéis quedado con todas vuestras fiestas y me habéis perdido a mí. Por eso dice, te has perdido Israel, en mí está tu ayuda, olvídate de tus fiestas, yo soy tu Dios. Porque en tus fiestas te honras a ti mismo. Y vuestras fiestas son para vuestro pecado, porque no me honráis a mí, sino a vosotros mismos. Hay tanta fiesta. Que hemos perdido a Dios entre tanta fiesta. Y subieron todos los años a adorar a Jerusalén, pero cuando subieron conforme a la costumbre, perdieron a Jesús. Jesús se perdió cuando subieron a la fiesta con la costumbre. Venga, adelante, esto es una fiesta, señores. Una convención es una fiesta. Un culto es una fiesta. Tengo la oportunidad de exhibir mi traje, mi camisa de seda. Mi zapato nuevo, mi traje no sé qué, mi recién peinado, mi... Si me piensas que me compró mi marido. Es una fiesta para todos. Y hay sitio para todos. ¡Para todos! Para el primo, para el consuelo, para la consuegra, para el compadre, para todos. ¡Para Dios! Dios, aquí todo uno más. Odio, rencores, falta de perdón, práctica de pecado, todo esto aquí dentro. Pero vamos a nuestra fiesta. Dios está aquí. Dios desde el cielo diciendo, estoy a la puerta y llanto. ¿Apocalipsis, edilesia, la odisea? ¿Venés a la entrada? Estoy a la puerta. ¿Con quién están andando? Conmigo con sus propias fiestas. Hemos convertido en nuestro propio gobierno. Las iglesias las pastorean cuatro. Y Dios y el pastor, cuatro de la iglesia. Esto me antojo, y esto en el coro, y esto se hace, y esto no se hace, y esto así, y esto no. No importa, a los dos pines, Dios y los dos pines tú. Tengo que ponerte en el coro porque me lo has pedido, pero resulta que sé que estás un pecado. Pero me has pedido entrar al coro. ¿Cómo te digo que no? Si ya lo sabe tu familia, son ocho, diez, o doce. Si no te pongo, los voy a poner a todos en contra de mí. Es igual, hago la vista gorda, y te pongo. Necesitamos un predicador, sí, ¿verdad? Sí, necesitamos un candidato. ¿Quién es este? ¿Una? ¿Vende? Pues este mismo. Las iglesias entro yo. Entro yo y les digo esto, esto y esto y esto. Ustedes descansan sobre esas bases. O no, entra otro. Te ponen las bases. Y ustedes descansan sobre esas bases. Entro yo y las rompo todas. Y lo que él les decía que no, yo les digo que sí. Y lo que yo les digo que sí, es otro que no. Hoy, compiendo bases en la iglesia. Algunos tienen muchas razones para continuar en las iglesias. Hasta 150.000 razones. No importa si la iglesia está disfrutando, no importa si hay fruto del espíritu, no importa si la iglesia camina. Señores, yo tengo 150.000 razones para continuar de pastores de la iglesia. Y nadie me va a echar por aquí. Tengo muchas razones. Pero, iglesia, por las ternuras de Jesucristo, por la entrañable misericordia que dice el apóstol, caminen. Por favor, caminen. Anden. No separen. No importa que hoy te dé mal testimonio y que tú crees. Tú sigue andando. No importa si te visitan o no. Anda. No importa si el pastor que tiene es una bendición, una gloria como el que tenéis, o el que puede entrar que no sea tanta gloria. Tú, anda. Anda, camina. Anda, camina. No te pares. Jesús está diciendo, estoy a la puerta. Y ya. O andamos con él. Jesús, escúchame esto. Dios dijo que no es conmigo. Es contra mí. O andamos con él, o andamos con él. O andamos con él. La decisión la tomas tú. Jesús dijo a esa iglesia y termina. Yo estoy a la puerta llamando. Pero era una iglesia. Y Jesús no estaba adentro, estaba en la puerta. Me dejan entrar. Me dejan entrar. Estoy a la puerta llamando. Me dejan entrar. Pero hermanos, es una iglesia que ya está adentro, en el corazón. Te decimos nosotros. Jesús estaba a la puerta. ¿Me dejan entrar? Pues, hey. Me dejan entrar. Estoy a la puerta y llamo. Pero la iglesia adentro, canta. Señores. ¿Cómo sonaba el coro aquella noche? ¿Cómo sonaban las voces primera, segunda, tercera? Tonos, semitonos, bajos, contrabajos. Era perfecto. Musicalmente impresionante. Pero Jesús a la puerta diciendo, me dejan entrar. Ese día la congregación había venido toda. La iglesia estaba llena. Está la bandera. Qué exitazo, ¿eh? Pero había tantos que no había lugar para Jesús. Jesús estaba en la puerta. ¿Me dejan entrar? Ese día el pastor dijo, hoy dejaremos que nuestros honorables ancianos pasen y hagan historia de la iglesia. Que vieron y dijeron, esta obra que comenzó por el 60, fue una obra que tal, que gloria. Jesús en la puerta diciendo, me dejan entrar. Después dijo, y ahora predicará el grande y elocuente ministro de la palabra, fulano de tal. Y subió ese tal. Y empezó a ministrar. Era impresionante. Ese ejercicio doctrinado. Era impresionante. Su capacidad era terrible. La humilética era perfecta. La hermenética te congelaba la sangre. Era algo tremendo. ¡Qué capacidad! Pero Jesús estaba en la puerta diciendo, me dejan entrar. Lloraba un negrito en la puerta de una iglesia. Y pasó alguien y dijo, hey señor, ¿por qué usted llora? Dijo, lloro porque no me dejan entrar en la iglesia. Porque soy negro. Este se le quedó mirando y dijo, no te preocupes, mi hijo. Yo soy Jesús y tampoco me dejan entrar. ¡Aleluya! 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 Algunas iglesias son grandes familiares. Estoy a la puerta y llamo. Me dejan entrar. Pero la gran pregunta, la pregunta a mi millón de dólares sería, ¿por qué Jesús decía, estoy a la puerta y llamo? ¿Por qué? La Biblia lo dice. Dice, porque tú te has enriquecido. Y dices, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna, de ninguna. Soy rico, de nadie tengo necesidad como ni de ti. Y si no sabes que eres pobre, miserable, viejo, desnudo. Por lo cual, compra de mi oro refinado en fuego. Vestiduras blancas para vestirte. Unge tus ojos con corilio para que veas. Porque tienes que cambiar tu condición para no estar en la puerta. Para que yo pueda entrar dentro. En algunas iglesias Jesús está la puerta. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque todos son consentidores del pecado de todos. Porque todos son entre todos. Y Jesús no aparece por ningún sitio. Porque como todos tienen por qué callar, señores. Cada uno tira por su terreno. Y cada uno tira por lo suyo. Y Jesús está ahí a un lado. Pero hoy la iglesia del Señor aquí esta noche. ¿Querrán dar de acuerdo a la palabra? ¿Querrán dar de acuerdo a la palabra? ¿Querrán dar de acuerdo a la palabra? La Biblia dice que tenemos que andar. ¿Querrán andar en esta noche? El apóstol dice, andar, andar, andar y andar. Yo termino. Yo termino ya. Quiero que aquí viene Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Alguien que lo tenga y tenga una buena voz importante. Porque ya con esto ya termino. Yo termino con este versículo. Perdonadme si hemos sido un poquito largos. Pero les he querido hablar toda la palabra. La palabra de Dios. Realmente es un tiempo de gloria, ¿no? Sí. El primero, Colosenses 1, 9. Es sabiduría, conocimiento e inteligencia para que andéis. Mirad ahora lo que dice Filipenses. Y esto pido la oración. Que vuestra amor abunde aún más y más en ciencia. Y en todo conocimiento y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irrepensibles para el día de Cristo. Si Colosenses 1, 9, conocimiento, sabiduría y inteligencia para que andéis. Aquí es ciencia, conocimiento y sabiduría para que aprobéis lo mejor. ¿Qué rastro esta noche a probar lo que es mejor? Amén. Mira, mira, mira. No come ni bebe, dice la madre bautista. Tiene un demonio que no le deja comer ni beber. Jesús dice a la iglesia que comía y bebía. Yo no me imagino a Jesús un comidón y mevedor. Yo no me imagino. Pero le dicen, comidón y mevedor. Y Jesús le dice, el problema de ustedes, señores, es que no sabe lo que quiere. Es un problema. O sea, Juan es bautista, no come ni bebe y le dice, ¿tiene un demonio que no le deja comer ni beber? Yo como y bebía y me llamáis comidón y mevedor. El problema está en vosotros que no sabéis lo que quiere. Y yo os tocamos una flauta y no bailáis. Os contamos una endechia que es una pena y no lloráis. Vuestro problema es que no sabéis lo que queréis. Algunos por las iglesias no saben lo que quieren. Por eso no saben lo que aprueban. Vengo yo y digo, blanco. Y todo el mundo, amén, blanco. Mañana viene otro que dice, negro. Y todo el mundo, amén, negro. No saben lo que quieren, no saben lo que persiguen. Por todo protestan. Por todo se lamentan, con nada están de acuerdo. Nada quieren, nada persiguen. Nada desean, nada abrazan. Nada desprecian, nada cogen. No quieren nada, no saben nada, no desean nada, no desprecian nada. No saben lo que quieren. Pero se levantará aquí esta noche una iglesia con conocimiento, ciencia y sabiduría para aprobar lo mejor, saber lo que es bueno y decir, esto es lo mejor, esto es lo mejor, quiero lo que es bueno. Así que, quizá en otra ocasión podríamos continuar, pero ahora se puede dejar por aquí para que aprobéis. Ahora, ¿querás tú aprobar ahora lo que es lo mejor? ¿Ya has visto? ¿Ya has sobrepesado? Vamos, aprueba lo que es mejor. No es lo mismo ser un derrotado que ser un victorioso. Aprueba lo que es bueno. Te lanzo esta palabra desde aquí, abrázala en tu corazón. Quiero que escuches esto. Señor, no dejes que nadie te suchuve, que nadie te acompleje, que nadie te ponga como fundamentos en tu vida cristiana sus razones y sus ideas. Dile eso para ti y para tu casa, yo vivo en la palabra. Pero así, dilo así, no faltes a nadie, no faltes a nadie al respeto. No tomes una actitud violenta. No pierdas la compostura cristiana, pero di lo que tienes que decir. No, bueno, no, no, perdona hermano, eso es una, mira hermano, escucha un momento. Eso huele a carne. Esas son razones humanas tuyas. Así se hará en tu familia, pero yo opero de acuerdo a la palabra. Y si así se hacen las cosas en tu familia, me parece muy bien. Y yo la respeto. Pero yo no vivo de acuerdo a la conciencia de nadie, yo vivo por la palabra. Cuando alguien te ministra algo y tú sabes que es de Dios, que no es de Dios, no lo comas. Le digo una cosa, déjenme dos minutos. Hay iglesias a las cuales me da lástima, o sea, no lástima, no. Me da coraje volver a ir a peripar, así como suena, coraje. ¿Saben por qué? Le digo por qué, sí, le digo por qué. Tu amén tiene que estar a la gloria de la palabra. Y una actitud de saber hoy. Señor, esto no hay quien coma, dijo uno, porque aquí fue uno que chompo, dice que salió a buscar unas hierbas. Escúchame esto, escúchame esto, iglesia. Sé que esto me puede buscar enemigos, que lo sé yo, pero no me importa. Cuando alguien te diga, bueno, hermano, no sabía dónde ir. Esas visitas, esos locos que aparecen por la tarde. Con uno que no sabe dónde ir y aparece aquí. Aquí lo dejará riada, ya que se queda. Y aparece y te dice, bueno, hermano, no, me he levantado de la cita, no sabía dónde ir. No sabía dónde ir y le he dicho, bueno, ir a ese entrevías. No tengo nada, no tengo nada, hermano, no tengo nada. Porque estás todo un día trabajando, porque no sé dónde, porque no sé dónde, no tengo nada. Pero bueno, voy a leer un texto, lo que salga. Y tú, amén. No te abriendo las ganancias. Si uno te dice, no sé lo que voy a decir, no tengo nada. Y Espíritu Santo, dame luz y conocimiento para que este no me siembra nada que no venga del cielo. Hermano, siervo de Dios, si no tienes nada, quédate en tu casa y no visite ese negocio. Nunca digas a las iglesias, no tengo nada, no sé lo que voy a decir. Por eso quédate en tu casa y deja que alguien que sí tiene una palabra ministre la iglesia de Jesucristo. Sé el tiempo de saber aprobar lo mejor. Uno dice que uno echaba de lo que no sabía, de lo que se encontró unas hierbas, lo echó y se hizo un potaje. Y puso la comida y la puso en la mesa. Yo no sé cuántos comieron. Pero en mi Biblia dice que uno, al comer, dijo, dijo el profeta, ¡Padre mío! Aquí hay muerte. Dice el apóstol, mucho me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sentidos. Con lo cual, gustad y ve que Dios es bueno. Gustad. Estos están las papilas gustativas de la lengua. De detectar los sabores, los gustos de las cosas. Tú te das cuenta porque alguna vez dices tú de una cosa, a lo primero es dulce, pero luego es como amargo. Al final amarga. Tú te das cuenta que al final siempre notas lo amargo. De algo. Al final, porque las papilas gustativas que le gustan lo amargo están mirando. La lengua está llena de papilas gustativas. Que detectan lo salado, lo dulce. Dice, gustad y ve, gustad y ve. Y ve, la visión. Luego habla de palpar, luego de oír. Vista, ojo, tacto. Es todo en los sentidos que Dios habla a la persona. Para que sea consciente de su entorno. No, yo no puedo veros a vosotros. Apenas unos bultos. Porque tengo, tengo un problema en mi vista. Y no puedo distinguiros a ninguno. Empeorar un poquito más. Y entonces no puedo veros. Yo sé que por el que, que ahí hay, debe de haber gente. Debe de haberla. Así que no me importa si hay poco o mucha, pero como no veo. Pero, dice, que vuestros sentidos han sido extraviados. Han sido extraviados. Y aquellos comieron, no sé cuántos comieron, pero no detectaban que había muerte. Pero había uno, que sabía lo que comía. Y avisó a todos, dijo, aquí hay muerte, no hay quien coma. Y el profeta vino, dice la Biblia, que echó harina. Y termino, os di mi palabra en diez segundos. Dice que echó harina. Y el profeta dijo, la olla ha sido sanada, podéis comer. Porque alguien no sabía lo que echaba. ¿Cuánta gente pasa por los púlpitos sin saber lo que echa? Es necesario que la iglesia deguste, tenga los sentidos ejercitados. Y a saborear.